Música Me gusta despertarme tarde sin prisas pero olvidaba que había puesto una alarma y ¡pam! ¡pam! No me gusta esa sensación de frío que invade mi cuerpo al tocar el suelo con los pies ese suelo helado tan parecido al polo norte Bueno, aquí me veis haciendo mis entrenamientos matinales esto los he aprendido de nuestro gran presidente Mariano Rajoy que hace footing y me ha dicho que me venga aquí al polo norte que no está tan frío ¡Uf! 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 Estira los brazos así que se te muevan bien los pectorales para calentar bien Pues nada, vamos a meternos al agua Ahora que estamos calentitos y bueno, como podéis ver perfecto bueno, los piecillos a cuanto y a ver hasta los huevos Pero llega el momento bueno me encanta la ducha de las mañanas con agua bien caliente al salir siempre está ahí esperándome para dármelo buenos días Titán el terror de las perras Voy a la cocina me pongo a cocinar Salen unos platos del restaurante Casi cuatro estrellas Michelin pero lo malo de una buena sesión de cocina es limpiar Me tumbo en el sofá a mirar la tele y ¡Pam! 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 Independencia Rajoy Bushdemon Democracia Referéndum Ladrones Ups Que no Que son gente muy humilde Apago la televisión y voy fuera Salgo a tomar el aire fresco para renovar ideas mentales y preparar un nuevo contenido para mi canal de YouTube Grabo 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 Edito Me aburro Me voy Vuelvo Edito Y ¡Pam! Diez reproducciones Casi casi como el Rubius ese Un YouTuber de los buenos Hay mucho que me gusta y me disgusta Pero da para un largometraje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!